Perdón si te llamo Ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro Mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije Que ya no te iba a buscar Perdón si te busco Y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Nos dimos un tiempo Y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo Que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas Soy un hombre vuelto No hay que que me digas que me amas Y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Si te reflejas el dinero que existo Me alargas la vida Si te demoras a decir que sí Vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón Y no vuelve a la ¡Gracias por ver el video!